¡Pedemonti, una pregunta! ¿Flavio, se va a postular o no? ¿Pedemonti, se viene Pedemontazo? Los metepúas que andan diciendo que Pedemonti quiere ser candidato se pueden meter las púas en el Winkofón porque yo no tengo ningún partido salvo el diente este que lo tengo partido porque mordí una empanada que tenía una aceituna con carozo por eso, fíjense siempre en lo de adentro ¡No se queden arazos! Cervezas negras ¡Porque lo que importa es la cerveza!